Ya vestida para salir Qué bella estás, pensé decir Me sonreíste y dijiste adiós No queda nada entre los dos Al marchar te dejaste en mí Un gran vacío lleno de ti Tu perfume en la habitación Haciendo eco en cada rincón Todo lo que quiero es encontrarte nuevamente Para decirte que me atrapaste completamente Con tu cara de ángel Rostro sin nombre que llevo en la mente A cada instante Cara de ángel Que me tienes prisionero Cara de ángel Con tu encanto hechicero Cara de ángel Sentado al borde de mi balcón Yo contemplo la situación La noche cae sobre la ciudad Y te siento en la inmensidad Todo lo que quiero Es encontrarte nuevamente Para decirte que me atrapaste completamente Con tu cara de ángel Rostro sin nombre que llevo en la mente A cada instante A cada instante Cara de ángel Que me tienes prisionero Cara de ángel Con tu encanto hechicero Cara de ángel Con tu encanto hechicero Cara de ángel Que me tienes prisionero Rostro sin nombre que llevo en la mente A cada instante Cara de ángel Que me tienes prisionero Cara de ángel Con tu encanto hechicero Con tu encanto hechicero Cara de ángel Con tu encanto hechicero Uh 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 Cara de ángel Rostro sin nombre que llevo en la mente A cada instante Cara de ángel Aquel que me tiene es prisionero, cara de ángel, tu encanto es...